Bueno, acá me había hecho unos apuntes sobre los temas que toca la poesía, que toca el libro en sí independientemente de cada una de las unidades o las poesías, que los títulos aparte no se los pierdan porque son muy significativos con respecto al contenido de cada una de las, de los textos y habla, bueno, de la amistad, básicamente habla del amor, habla de la muerte, de la fugacidad de disfrutar los momentos, continuamente hay sabores, él lo dice claro en un momento que habla de la cal y la arena y continuamente la vida es un poco eso y la fuerza que hacemos todos por entender eso y masticarlo de alguna forma que no nos dañe y también habla del tiempo, que apremia, no perdón, acá voy a leer una partecita que Sergio dice en el poema Tus manos sin cuantes amarillos él dice, una vez dijiste que solo éramos un relámpago, un haz de luz en otro poema, en Endebles, tomo otra partecita, un verso que dice alguna vez seremos otra vida, dijo alguien en la oscuridad antes de dormirse acaso agua subterránea, raíz, agregó, tal vez lágrima, piense yo con respecto a la temática me parece que eso es bastante claro de todas maneras vamos a profundizar un poquito más adelante y ahora me interesaba hablar sobre el lenguaje